¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 30 de Delicious Party Preacher. Gente, ya estamos bien pasados de lo que sería la mitad de la temporada de esta temporada de Precure. Y bueno, realmente hay muchos personajes y partes de la trama que necesitan urgente y desesperadamente desarrollo, siendo... Número 1, el lado villano y el Cooking Dome, del cual algo, algo, no mucho, algo tuvimos en el capítulo anterior. ¿Qué más? Yui. Yui necesita desarrollo desesperadamente. Ran tuvo algo, pero fue más que nada al comienzo, viste, ya hace bastante. Pero la que obtuvo cero es Yui misma, desgraciadamente. No me desagrada, no me malentiendan, me gusta su transformación, sus ataques, etcétera, etcétera. No me cae mal, pero es un cero a la izquierda de momento. Ojo, todavía no es tan mala como... O sea, no es tan desagradable como Ichika de Doki Doki, no, Doki Doki no, de Kira Kira. No es que Ichika fuera mala, simplemente no me movía un pelo del cuerpo realmente. Su forma de actuar y ser... Nada. En fin, no vamos a entrar en tangentes. Rezo porque les toquen desarrollo realmente a todos. Y bueno, Takumi brilló por su ausencia en el capítulo anterior. Hubiera estado bueno que él también vaya al reino de los cuqueados, porque él es todo un cuque realmente. Estamos empezando. En 3, 2, 1... Oh, esperen, me había olvidado de revisar algo. Audio, listo, ahora sí. 3, 2, 1... Y... Play. Mi versión del capítulo dura 24 a 17. Gente, se pueden sincronizar conmigo vía timer o subtítulos. Pueden ver una versión de esta de acción con anime puesto, la cual está disponible para miembros. Como unirse, siguen ese paso a paso. Los digo ahora porque me olvidé de decirlo antes. ¿Por qué es donde viven las Precure? ¿Y por qué? Bueno, hay mucho de eso. Oh, eso se ve bien. Eso se ve bien. ¿De dónde sacás el dinero? Estaba por preguntarme. Estaba literalmente por preguntarme. No creo que te paguen en dinero humano por esto que estás haciendo con las Precure. Así que... ¿De dónde sacás la money? Interesantes preguntas e interesante forma de empezar el capítulo. Me agrada. Está bueno que nos pensemos preguntando algo tan obvio, ¿no? No importa la temporada de Precure que esté viendo, que esté reaccionando. Siempre vuelve a mi cabeza esa pregunta. ¿Por qué los malos no atacan a otro lugar del mundo? Cosa de agarrarnos completamente desprevenidos, ¿no? Es obvio, ¿no? Por cierto, gente. Hablando de temporadas de Precure que ando viendo por mi cuenta. Ando viendo Futariuá por mi cuenta. Porque originalmente, cuando la empecé a ver hace un par de años atrás, la dropie por lo aburrida que era. Ojo, había visto los primeros capítulos nomás. Pero bueno, ahora la estoy volviendo a ver por mi cuenta y... No cambió mucho mi opinión, pero... Quiero tener terminado de ver Futariuá, entre otras. Y no, no me piden que reaccione a Futariuá. No da, gente. No da. Bueno, a ver qué título tenemos. Ok, no dice mucho ese título. ¿Uás? Por lo menos no se te va el cuero porque yo estoy hecho un gordo desde que empezó la pandemia. Y hasta el día de hoy. ¿Es un capítulo para Mari? ¿Este? ¿Why not? No, no me lo esperaba nomás. Tenés pocas chances de ganar en base a eso. No. Eh... Oh, not bad. No. Takoyaki es lo único que compite ahí. El resto no se ve muy... Oh, comida, viste. ¿Desde cuándo el hielo raspado es una comida como tal? Si bien es algo de festival. Ah, las palabras de la abuela. Que nunca vemos ni dedicamos el tiempo para que se sienta adecuado citarla tanto. Oh, cool transición y ya que eso va. Uy, yes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Si no queda otra? ¿O podríamos hacernos a Iokizova con un toque especial, específico? ¿Qué logró hacer? Más allá de infiltrarse y atacar. Es como si quedara alguien más, ¿no? Todos eran peones este paso. Incompletas. ¿Por qué las lanzaron allí? Participando. Oh, oh. Todas en Yucata. No me había dado cuenta. Nada mal, Yudhi. Wait, ¿por qué? ¿Por qué un periodo? ¿De dónde sale el polvo? Full CG. Oh, God. De la expresión de marea. ¿Por qué? Ok, ok. Oh. Ni que fuera Erina la madre de Cocone. Nada mal el tráiler. Y por cierto, me gusta la coleta de Ran. O sea, la más seguido, por favor. O sea, la más seguido, por favor. Ya me dan cringe con tanto amor, pero bueno. Mientras sean felices. Oh, vamos a ver Obachan. No sé, digo. Antes de que empezaran a salir, de casualidad. ¿Qué le vas a decir mientras está trabajando y cocinando? Oh. Sí, sí, otra de estas cosas clásicas. Oh. Ok. En este caso es mutuo, así que es distinto. Se quedó solo para decirle eso. Estuvo todo el día en la puerta esta señora. Ok, solo funciona el jinx en cuestión porque es... Porque es fucking mutuo en este caso. Estaría bueno ver en lugar de que nos tengas que... picar, ¿no? Oh. La verdad que sigo pensando que... Estaría bueno que hubieran incluido estos elementos de la abuela haciendo todo una badass en... Pequeños flashbacks o referencias a lo largo de los capítulos que vimos en lugar de, no sé, que tengan que hacernos un lore drop, tirarnos todo el lore de la abuela así como así, ¿no? Prefiero interpretar a que me expliquen. ¿Not bad? ¿Quién tiene el mejor yukata barra... Es yukata, ¿no? No kimono. No, a veces no entiendo la diferencia entre las chicas. ¿Tienen bastantes clientes? Oh, ¿ese es diferente? Ok. Una variante distinta. Wait, what? Sabemos que Cocone tiene dinero, pero... ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Sí, qué sé yo. Mucha basura que juntar después. Ok, estamos agregando algo más, ¿no? ¿No? Mejor no digo lo que eso me hizo pensar. ¡Oh! ¡Factor espectáculo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Usamos la frase. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Toque mucho. ¡Oh! Se expandió el kimono también. Yukata, reitero lo que sea. ¿Bueno verte? Su animación de... Bueno, esto deja un poco que desear en contraste a Narcissistoro, ¿no? Realmente. Pero bueno. Por lo menos está participando finalmente. ¡Oh! ¿Desaparece, literalmente? ¿Es una forma óptima de lavar los platos? Bueno, lo de siempre. ¡Oh! Lo de siempre. Lo de siempre. Lo de siempre. Narcissistoro también. Pero bueno. No se puede tener todo. ¿Qué es? Un fucking... Pensé que era un fucking biberón. No sé. No sé. Bueno, y... No sé. No sé. Pedió. No sé. Gracias. Gente, aprovecho esta parte para decirles que si les gusta la reacción, por favor apoyen con su like. Díganme qué piensan del capítulo, de cómo va desarrollándose la trama y los personajes. Que ven como un problema, que no... No, no, no. No nos queda mucho tiempo para combate, así que asumo que esto va a ser rápido. Ok, que es un fucking ketchup y wow, santa patada, eso fue cool. Oh God. Las tres. Wow, a ver, ¿y qué tenés para ofrecer vos? Encontraste esas patadas. Ok, vamos directo con esto. Oh, ¿esos cool tipo látigo? Chicas, siempre las atrapan con lo mismo. Siempre las atrapan con lo mismo. Oh God. Estoy teniendo flashbacks. Cierto personaje. Ah, me gustaría que Mari pueda volver a usar su fucking piedra. Dios mío. Ah, las expresiones. Eso fue badass de parte de Mari, tengo que admitir, pero al mismo tiempo no fue la clásica de, uh, golpeamos al monstruo lo suficiente como para tener una apertura para el ataque final, ¿no? No importa cuántas veces vea este patrón de ataque, la transición hacia, la transición hacia el nuevo vestuario, el nuevo outfit. Es muy rápida como para apreciarla como tal, realmente. Qué desperdicio. Digamos ustedes, gente, si quieren lo hablamos después del capítulo, pero ¿cuál es su patrón de ataque de mitad de temporada, patrón de ataque grupal completo favorito? Ehm. Oh. ¿En qué momento llegaste, men? Cada vez se siente más como un puto extra en su propio show, Takumi. Dios mío. Es triste lo que han hecho con él. ¡Oh! Lo que nombramos en el capítulo de comer, festival, eso y tener a Takumi comiendo con Mari es, no sé, un toque gracioso. Funciona igual. No me molesta el Yuri Grupal. Bueno, gente, ese fue un sólido capítulo. Me gusta que nos hayamos centrado un poco en Mari. Me hubiera gustado también que hubiéramos abordado un poco más de su tema actual con su Delish of Stone. Un poco de su pasado. Algo más de Cooking Dome en base a tenerlo a él como foco del capítulo. Pero bueno, reitero. Mejor que la nada que hemos tenido hasta el momento es realmente. Además fue un capítulo bastante entretenido. Esas tres patadas que mandaron todas menos Yui fueron fucking épicas. ¿Por qué no le dieron algo así a Yui y la mandaron con su patrón de ataque típico? Qué desperdicio. Qué desperdicio de chance. En fin, gente. A ver. No me acuerdo todos de memoria los que hemos visto hasta el momento de ataques grupales de mitad de temporada. Pero el que me viene a la cabeza número uno que me acuerdo y que es maldita mente épico es el de Smile. El de Smile para mí no tiene precio. Es Badass. Lo tiene todo dentro de lo que yo esperaría de un ataque grupal. En Precure. Bien cool, bien badass, bien sacuda. ¿Viste? Otro que no es malo. Que me viene a la cabeza que es ok. Es el de Go Princess. Nada mal realmente. Pero Go Princess se inclinó mucho a por el CGI. Lo cual no está mal como experimento para variar realmente. Qué más que me venga a la cabeza. El de Hardcatch es fucking genial. Definitivamente es mi segundo favorito. El de Hacto... No me lo acuerdo. No me lo acuerdo literalmente. Teníamos uno... Teníamos uno como tal. O teníamos uno con las tres principales y con el otro dueto de Emiru y Ruru. Creo que eran aparte, así. No todas juntas. No me acuerdo. En fin. Nos vemos la próxima. Chau chau.